Canal 6 TV Como parte del compromiso que el gobierno de Ixtapaluca tiene con las personas que padecen alguna capacidad diferente, el Ayuntamiento, en coordinación con el Centro de Rehabilitación e Integración Social, entregó la canasta mexiquense Nutrición en Grande. En este evento, el presidente municipal, Carlos Enrique Santos, reiteró que su gobierno no dejará de apoyar a estas personas con discapacidad y que implementará más proyectos para beneficiar a este sector de la población. No podemos abstraernos de los pequeñitos que necesitan auxilio, que necesitamos ponerle atención y en esa preocupación el gobierno municipal construyó estas instalaciones. Las autoridades municipales debíamos de hacer algo por este problema, debíamos de poner cartas en el asunto y hoy con la recaudación, con los impuestos de todos ustedes y de otros más nos ha alcanzado para hacer este crisis, para que se le atienda a sus hijos de una manera responsable. En total, 750 canastas fueron entregadas para este sector de la población. Además, el Edil, a través de la directora del DIFIX Zapaluca, se comprometió a otorgar becas económicas mensuales destinadas a aquellas personas que padezcan alguna discapacidad. Una beca que será de 500 pesos mensuales y que la gente que tenga la necesidad de esta beca, que cuente con los requisitos y que tenga un familiar o que ellos mismos tengan alguna discapacidad, los invito a que acudan al área de discapacidad de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el área de trabajo social, ahí se estarán recibiendo todos los documentos. Gracias a todos estos apoyos brindados por el ayuntamiento, este sector de la población podrá disfrutar de una vida digna y contará con más oportunidades para reintegrarse a la sociedad. Reporto para Canal 6, Javier Gutiérrez.